Amunt. Amunt Valencia. Bueno, bienvenido Stolet a Mestalla, club histórico. ¿Cómo te sientes? Encantado. Muy bien, la verdad que muy contento, muy feliz. Oye, y cuéntame lo del café, que es esta afición loca que tienes por el café. Bueno, es un hobby que tengo, una pasión. En Macadona, en mi país, siempre se habla como aquí, vamos a tomar algo y más allá vamos a tomar un café y al final me he aficionado ha investigado y me gusta el estilo del café, el café de Spicey Night, en varios países de investigar, de probar nuevos cafés. Sí, sí, pero qué divertido, tienes tu cafetera en casa. ¿Llegas a hacer dibujitos también? ¿Has probado ya hacer el escudo del Valencia? Bueno, ya es mucho más difícil, pero sí, alguno art latte que llaman, que está bien. Ah, sí, sí. Podemos decir un friki del café. Sí, más o menos. Muy bien. Yushimar de horchata. Ah, muy bien también. ¿Lo has probado ya? Sí, sí, sí. ¿Y cosas así de Valencia, paella? Bueno, tendré que probarla la típica. Hay muchas dudas ahí que tengo entendido de muchas polémicas, pero la típica tendré que probarla. Pollo, conejo, pachoqueta y garrofón. Esa es la auténtica. Esa es la que tienes que probarla. Tendré que probarla, claro. Nosotros estamos muy ilusionados con tu llegada. ¿Tú cómo te sientes? ¿Contento también? Bueno, la verdad que muy feliz, muy contento de lograr un sueño de jugar un gran club de España como es Valencia y la verdad que muy feliz, con ganas de empezar. Llegas a un gran club, pero has compartido ahora un sketch con un gran personaje histórico de la televisión, Jesús Quesada, de Cámara Café. ¿Conocías la serie? Bueno, sí. Cuando llegué a España la había visto un poco y la verdad que estoy contento de anunciar mi bienvenida, mi llegada aquí en Valencia y muy contento de haberte conocido. Muy bien, pues venga. Un placer. Enhorabuena y que haya mucha suerte en esta nueva andalura. Seguro que sí. Gracias. Amun Valencia. Amun Valencia.